Buenas tardes mi gente hermosa los saludo el día de hoy es un placer saludarles como siempre y bueno vamos ahorita al ranchito hoy es cumpleaños de mi tía Cuca y pues vamos a acompañarla ya en su fiestecita de cumpleaños Dani desde temprano ya está apurado que ya se quiere ir así que pues ya vamos para allá ahorita así que nos vemos en un ratito en el ranchito primeramente Dios gracias por acompañarnos y bueno hemos andado fiesta tras fiesta tras fiesta bueno ya vamos caminito al baile mi gente hermosa aquí va Dani bien guapo acá va mi mamá aquí va mi mamá bien guapa de rojo va mi mamá también Dani lleva una camisa roja va bien guapo ya llegamos ya llegamos a la fiesta de mi tía Cuca ya está el ambiente aquí hay muchas personas aquí este acompañándola y ya llegó la música son los Hurtados es un grupo un grupo musical de aquí del ranchito así se llaman los Hurtados y pues bueno ya llegamos vamos a mostrarles a todos los invitados de mi tía Cuca y 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 aquí están todas las del rancho ahí sí todas las del rancho mira aquí está Yasmin y y y y aquí está la cumpleañera la cumpleañera mi tía Cuca felicidades que cumplas mil más para seguir avanzando y 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 Un momento, tan solo en el pensamiento, yo me acordaba de ti. Me mire, parecía les parecías como un lucero, admitiendo por qué... ¿Cómo estás? ¿Ciaron? Mi amor puro y tan sincero, eres lo que yo más quiero, tu amigo, el que te quiero, no me perdidas. Saludos, 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 aquí ando. ¡Carlos! No puedo ni vivir, pero te lo echó lo de vos. ¡Ah, se me hace que sí! ¿Cómo estás? ¿Pues dime esta rosa rosa, por la dicha genera. Mi bonita no conseguida, no te olvidaré jamás. ¡Hola! ¡Saludos! Mujercita tan divina En los que me erran de mis brazos Mi alma se me hace pedazos Se me parte el corazón Atormenta sin familia Miren este es el menú Miren este es pozole verde Pozole rojo miren Es el menú de aquí de la fiesta Se murió pero también contestó Subió un avión a la sierra Pero ya no lo alcanzaron Se lo bajaron por tierra En una maca cargando Ha sepultado a su tierra Con la música tocando En una maca cargando En una maca cargando En una maca cargando ¡Suscríbete! ¡Saludos a ustedes! ¡Gracias! Gracias por estar Vamos a estar Para la compañía ¡Muchas felicidades! Se les está pasando De lo mejor hay que decirles cumbia quieren cumbia eso es lo bueno hola nos vamos a dar saludos nos van a dar un recadito para nombrarlos y llevarles saludos ¿te quieres ir para allá? ah pues ven entonces ajá quiere ir a jugar molena ya me despido voy a dar la misma hora nos volveremos a ver eres flor, eres hermosa eres perfumada rosa la dueña de mi querida eres flor, eres hermosa eres perfumada rosa y el ácido para mí acerca tu pecho al mío y abraza gente que hace frío y así seré más feliz vale, pues los aplausos para la gente acá ya los presentes están en el mando a bailar siguen los 10 nos saltamos para complacerlos en la música el ácido para la gente y así seré más feliz vamos a ir 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 pollito de rosa que tierno te ha nacido yo soy el que te cuida mi clavelito blanco la virgen milagrosa también está contigo lo tierno de tu rosa lo cubre con su manto Capullito de rosa, que tierno tú has nacido Yo soy el que te cuida, mi clavelito blanco La virgen milagrosa también está contigo Yo tierno de tu rosa, lo cubre con su manto Capullito, capullito Capullito de rosa, cariñito, cariñito Tu jardinero te canta Y el ritmo y el sabor Capullito de rosa, cariñito, 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 cariñito Capullito de rosa, cariñito, 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 cariñito Yo soy el jardinero que te pasa cuidando Me paso siempre a leer y la tarde yo te canto De manduero y febrero, los meses de verano Yo soy el que te riega, mi clavelito blanco Capullito de rosa, cariñito, 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 cariñito Abullo de rosa blanca, cariñito, cariñito, bruja el dinero que canta. ¡Gracias por ver el video! Abullo de rosa blanca, cariñito, cariñito, mujer el dinero que canta. Abullo de rosa blanca, cariñito, 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 cariñito. Abullo de rosa blanca, cariñito, cariñito. Abullo de rosa blanca, cariñito, 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 cariñito. Abullo de rosa blanca, cariñito, 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 cariñito. Abullo de rosa blanca, cariñito, 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 cariñito. Ángeles, gente de Guanaccio Ahí le voy Orgulloso de mi pueblo Toda mi vida estaré Flores blancas, flores rojas Y amarillas también Son recuerdos de Guanaccio Las traigo en mi mente Y para cantarle yo siempre estaré Cecilia Avellaneda Es mi flor de Dalia Y Carly Hernández Es mi flor de Alcatraz Y es Echeverría Es mi flor de Castilla Y yo le hice Hernández Es mi flor de Delfa Un capullo al cortar Es mi flor de Delfa Un capullo al cortar Aquí estamos en la fiesta de Cuca Mujitos vamos a tener Y no vas a ver Que voy a crecer Mujitos y machitos Vamos a crecer Mujitos y machitos Mujitos y machitos no tiene compañera, la que me acompaña es una preciosa yegua, yo tengo un burrito y no tiene compañera, la que me acompaña es una preciosa yegua, el burro le dice, la llego a condenada, ya está bien grandota, para que sea mi amada, el burro le dice, la llego a condenada, ya está bien grandota, para que sea mi amada, pero vas a ver, que voy a crecer, buras y bajitos, vamos a tener, que lo vas a ver, que voy a crecer, buras y bajitos, vamos a tener. Vamos a llevar el saludo cordial, a todos ustedes, gente bonita, pánsenla bien, diviértanse, bailen, disfruten de la cerveza bien fría por ahí, es cervecita victoria André, puede ser un poquito de los antiguos, de los menos buenos, de los que cantaban las hirguerillas, patromos, no sé qué por ahí, las algo por algo eran viejas. Si por algo me llevaran preso, te estaré adorando desde mi prisión De mi celda escribiría tu nombre, con la misma sangre de mi corazón Si la muerte me la dieras tú Un destrezo de tu corazón Un destrezo de tu corazón Si la cárcel me la dan tus brazos, no da precio, me eras más feliz que yo Y ahora mismo Y ahora mismo Y ahora mismo Y ahora mismo Donde quiera que se encuentre Mi alma estará pensando Solo en tu querer Si la muerte me la dieras tú Para mi compa Quileo Bueno y todos los presentes Sin distinguir a nadie Para esa parte también Todos los que están presentes Reciben un cordialísimo saludo De parte de los cocodrilos del Pacífico Los reyes de los pantanos Y nos vamos con el corriendo que dice Más o menos así Vámonos Mucho cariño y muy apreciado De grande carácter les digo Quién es su nombre Es medio hurtado Nació en la pobreza Y tuvo que crecer Careciendo muchas cosas Con su inteligencia La logró vencer Y a cada momento Él se la repama Hoy vive tranquilo Si es un 10% Como antes Él nos lo llama A todos los que están allá En Estados Unidos Y aquí andamos en la fiesta de mi tía Cuca Mi gente hermosa Hoy es su cumpleaños Y bueno Están festejando ahí Con un grupito De aquí de Guarazio Que se llama Los Hurtados Ahí están mis gallinas Y le van a tocar aquí hasta las 8 de la noche La UF quedó de venir Ya no ha de tardar en llegar Quedó de venir a echar bailada Así que los saludamos Desde acá Desde el ranchito Con mucho gusto Bien alegre el ranchito Aquí las personitas Todas son bien alegres Aquí todos somos bien alegres Aquí pura fiesta Así que los saludamos Mi gente hermosa Vamos acá A seguir en el ambiente Allá en el arroyito A seguir en el ambiente Mi carela, mi carela, que tú tienes algo mía Mi carela, mi carela, que tú tienes algo mía No sé lo que me pasa cuando la boca me muera Cuando la boca me parece como tiquita Tiquita, tiquita, tiquita Tiquita, tiquita, tiquita Tiquita, tiquita, tiquita ¿Qué dice? Así Tiquita, 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 tiquita Tres fundores que tengo en el campo Una de ellas se llama la bola Tú bien sabes cómo anda la bola No te llenes de orgullo, mujer 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 También contamos con la presencia de la señora Clara Figueroa Vamos a invitar a la señora Alma Zan También contamos con la presencia de la señora Clara Figueroa Vamos a invitar a la señora Clara Figueroa También contamos con la señora Clara Figueroa También contamos con la señora Clara Figueroa También vamos a invitar a la señora Clara Figueroa También vamos a invitar a la señora Andrea Hernández También vamos a invitar a la señora Andrea Hernández Vamos a invitar a la señora Emma Alejoa Vamos a invitar a la señora Emma Alejoa También tenemos en la señora Carla Fernández También tenemos en la lista a Carla Hernández También tenemos en la lista a Carla Hernández Y por ahí sale y me faltó, hombre Pues pasa a bailar A ver, si le falta A ver, si le falta por ahí involuntariamente Ah, Marilena Pimenteles de la cámara, hombre Ahí está Un aplauso fuerte, hombre 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 Un rapazo fuerte, hombre oye chiquita no metas tu mano porque si la metes te pica mi gusano oye chiquita no metas la mano porque si la metes te pica mi gusano y ¡Gracias! 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 Yo no voy a olvidar nada de ti Yo no puedo El amor que me diste una vez Se ha quedado en mi ser Hasta dentro de mi alma Aunque pase mi padre En los años mucho más Yo te quiero Porque tú me enseñaste a querer Con lo que me hicieron Qué tristeza me da saber Que tú se me olvidaste Cada vez que te encuentro por ahí Ya no eres como antes ¿Dónde están en esos tiempos de ayer cuando tú me buscabas? Tus palabras bonitas de amor Como me enamorabas Como me enamorabas Hoy te vine a buscar Porque ya no aguantabas Y ni a ganas de ver tu sonrisa Ni de ver tu mirada De volverme a mirar De cerquita De la luz de tus ojos Allá para la familia Jaramillo Ayer les saludos coreales Hoy te vine a buscar Porque ya no aguantabas Porque ya no aguantabas Tenía ganas De ver tu sonrisa Y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar Hoy te vine a buscar Porque tuve el antojo Y volverme a mirar De cerquita De la luz de tus ojos Con seis personas afuera Bajándose como rayo Se hizo ya un renovado Aquellos lo sospecharon Le empezaron a girar Dime que Eduardo González Al sentirse acorralado Las piedras y matorrales Con su puntería de diablo Cinco minutos más tarde ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!